Joutuberos, cambiar el color de las carpetas es muy fácil de hacer con Raymond Folder que aparece en forma de libritos. Pulsamos sobre la pestaña setup.es, damos un clic sobre net, net, instalar, presionamos sobre la pestaña español, net y finalizar. Para encontrar Raymond Folder vamos a inicio y aparece aquí y si bajamos con la barra de desplazamiento lo encontramos en la letra S, hacemos clic sobre Raymond Folder y el icono lo arrastramos al escritorio. Para cambiar el color de todas estas carpetas que aparecen aquí abramos Raymond Folder que es muy fácil de usar, el color celeste viene como principal y también podemos cambiar el modelo de las carpetas. Con la barra de desplazamiento de Raymond Folder buscamos esta carpeta que contiene las carpetas y pulsamos sobre ella, pulsamos sobre esta carpeta, damos un clic en colorear y la carpeta ha cambiado de color. Para poner otro estilo de carpeta, pulsamos sobre la pestaña estilo, presionamos sobre típico XP y ha cambiado la figura de las carpetas que aparecen aquí, pulsamos sobre esta carpeta, damos un clic en colorear y la carpeta ha cambiado de color y de forma. Para poner otro estilo de carpeta, pulsamos sobre la carpeta, presionamos sobre la carpeta, presionamos sobre típico moderno vista y ha cambiado la figura de las carpetas que aparecen aquí, pulsamos sobre esta carpeta, damos un clic en colorear y la carpeta ha cambiado de color y de forma. Pulsamos sobre esta carpeta, pulsamos sobre esta carpeta, presionamos en colorear y la carpeta ha cambiado de color. Repetimos, presionamos sobre este color, damos un clic sobre esta carpeta, hacemos clic en colorear y la carpeta tiene un color diferente. Repetimos, presionamos sobre este color, damos un clic sobre esta carpeta, hacemos clic en colorear y la carpeta tiene un color diferente. Repetimos, presionamos sobre este color, damos un clic sobre esta carpeta Hacemos clic en colorear y la carpeta tiene un color diferente Repetimos, presionamos sobre este color, damos un clic sobre esta carpeta Hacemos clic en colorear y la carpeta tiene un color diferente Así de fácil y práctico Si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial Aparece este link para encontrar e instalar Raymond Folders Y este link para aprender como poner una imagen en tus carpetas Y este link para aprender como poner en secreto tus carpetas con Safari House Explorer Y este link para aprender como eliminar carpetas imposibles de eliminar en Windows 7, 8 y 10 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!